Bueno, yo creo que la gente habla de que tiene mano dura, entonces yo te pregunto, ¿qué piensas en ese sentido? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta mano dura? ¿Una mano dura sancionadora o una mano responsable en lo que es el sentido de autoridad? Sin confundirse hacia el extremo. Mira, yo creo que, bueno, ahí es que yo voy, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de buscar a alguien con mano dura, pero corazón firme, digo corazón grande. O sea, mano dura es resolver los problemas que hay que resolver, porque aquí si no es con mano dura, si no es imponiendo la ley como corresponde, si no es haciendo que la justicia dominicana cumpla su trabajo, no vamos a llegar a nada. Aquí hay que sancionar el crimen, aquí hay que meter a los corruptos presos, aquí hay que meter a los delincuentes presos, y no solo eso, sino que los criminales que vayan presos, ponerlos a trabajar en obras públicas que cumplan su condena, pero sirviéndole a su país. Pero más allá de eso, hace falta alguien que tenga el corazón grande para resolverle los problemas a los ciudadanos. Nosotros tenemos tantos problemas. Y, o sea, mira, nosotros vemos aquí la gente caminando por el mirador, es lo mismo por eso yo veo en el extremo, en la forma del tema mano dura contra la criminalidad, pero también el sentido de autoridad, con los que tienen que hacer contra la ley, en todas las áreas, el amiguismo se entona. La oportunidad es estar cerca de ellos. No hay un marco que nos proteja a todos, como hablábamos ahorita con el sector empresarial, pero también hay que verlos con el sentido ciudadano. Totalmente, totalmente. O sea, aquí hay una ciudadanía que se siente y está cerca, o sea, que no tiene ningún tipo de apoyo de su gobierno. Y es lo que yo digo, mira, aquí todos los problemas se pudiesen resolver con democracia, porque nuestra constitución es un documento hermosísimo, más allá de los cambios y las manipulaciones de estos gobiernos políticos. Una constitución modelo, modelo por su concesión después de la transformación que se hizo en el año 2010. Y, por ejemplo, esa constitución le garantiza a cada dominicano un techo digno, pero nosotros tenemos cerca de un millón y medio de personas que no tienen un techo digno, garantiza integridad física, pero aquí hay personas que matan por un celular, aquí hay personas que los matan por robarle 500 pesos, o sea, que la constitución no se está cumpliendo. Y ante esa apatía de los gobiernos de resolverle los problemas, la ciudadanía, ¿qué es lo que pasa? Ha tomado o ha asumido una postura de, yo me la voy a resolver, yo me la tengo que buscar hoy, y por eso se aprovechan y dicen, bueno, mira, les voy a dar 500 pesos, un pica-pollo y un pote-romo para el día de las elecciones, para que voten por nosotros, y después de eso no van a saber más de nosotros. Y ahí viene el individualismo también. Correcto, y por eso es que la gente dice, ¿por qué es que no respetan los símbolos patrio y por qué es que la gente ya no canta en el himno? Es justamente porque cuando el gobierno ha asumido una postura de resolverse sus problemas y los de sus funcionarios, y no de la ciudadanía, la ciudadanía dice, bueno, pues yo me la tengo que buscar. Entonces, no son 10 millones de dominicanos, sino 10 millones de moradores que comparten este pedacito de tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar para que ese sentimiento de dominicanidad logre a permear, a calar por todos los estamentos del poder y que la gente se sienta orgullosa de cantar el himno, de llevar la bandera. Yo llevo, yo ando siempre con mi banderita aquí, con mi banderita aquí, por todos lados. Porque yo soy un dominicano orgulloso, yo soy loco con mi país. Pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!